Santos devuelva el Nobel 6 razones para no creer en la paz con Farepe que inventó Petro por Salud Hernández Mora para la revista Semana Primera, no pueden mentir al país de manera tan burda condenan a Colombia a la violencia eterna al presentar al capo Iván Mordisco como un acto negado revolucionario con ideología y causa le dieron el papel protagónico que le quedaba enorme, de una mala e inverosímil película y pusieron a todo el pacto histórico a aplaudirlo como pocas solo faltó que le concedieran la linda Catalina la mejor producción para completar la máscara Segundo, después de lo del domingo, si tuvieran un ápice de ética Juan Manuel Santos devolvería su Nobel admitiría que engañó al país puesto que sabía que sus promesas de paz y reducción de las fuerzas militares eran falsas unas paz firmaban y otras permanecían en el monte y era consciente de la imposibilidad de cumplir todo lo pactado por la precariedad del Estado en esa otra Colombia la corrupción reparte y el presupuesto multibillonario que requería ni siquiera dejó plata ni proyectos viables solo palabrería y una frase para tapar sus mentiras y endilgar a Duque las inconsistencias del proceso de La Habana hace trizas la paz Tercero, para justificar la negociación con una banda de sanguinarios delincuentes el comisionado para la paz no tiene reparos en infrar las cifras de número de sus integrantes ni la bancada petrista en repetir una falsedad tan protuberante como peligrosa son una guerrilla política le dijo a Vicky Ávila la senadora Clara López Puerto Iván Mordisco no tiene autoridad real sobre todas las PAN-EP no puede imponer su mando como el antiguo secretariado la Jaime Martínez o la Dagoberto Ramos por citar dos de los frentes más despiadados pueden asesinar al líder social o al político que les parezca sin pedir permiso y ambas continúan extorsionando, desplazando campesinas para quedarse con sus tierras matando, traficando con coca y viviendo del oro ilegal solo algunos mandos provienen de las antiguas FARC la mayoría son nuevos, muy jóvenes y de gatillo fácil sin olvidar que reclutan menores de edad todo el tiempo de los milicianos que me retuvieron en Suárez dos eran adolescentes y un tercero tenía unos 11 años en mis recorridos por Guaviare, Caquetá o Cauca siempre escucho que se llevan niños engañados pero casi nadie denuncia por miedo a represalias o porque no sirve de nada tras el show del domingo, más menores querrán alistarse pertenecer a la guerrilla les da poder infunden miedo, yo me tomé muy en serio al niño pequeño les prometen plata y ya no imponen en la guerrilla una disciplina férrea como antes encima les notificaron que ahora son intocables y que el estado tendrá que regalarles gabelas para desmovilizarse o podrán volver a las armas y continuar viviendo a costa del trabajo de otros porque siempre habrá un gobierno presto a otorgarles otra oportunidad de negociar 5. Cuentan con un excelente plan B las guardias campesinas no necesitan armas para imponer su ley los labriegos de regiones de influencias FAREP acatan sus órdenes porque las respaldan los fusiles pertenecer a ellas es obligatorio igual que acudir a los entrenamientos a los paros y a lo que manden ocurrió en los pozos y como mezclan milicianos y campesinos inocentes los militares y policías desconocen cómo confrontarlos en esta modalidad hay que incluir a los llamados campesinos sin tierra que invaden fincas cañeras y matan trabajadores en el norte del Pauca ambos componen una fuerza civil que irá fortaleciéndose en ese gobierno se convertirán en un arma de amedrentamiento a la población civil un freno para el ejército y una más obediente y manejarle en los paros texto si rechazaron el proceso de paz anterior que dio curules, plata, impunidad y un largo etc ¿qué más pedirán ahora? ¿o mantendrán la mentira de las trizas de Duque para aceptar lo mismo que antes? el discurso que leyó Mordisco en el que mencionaba las injusticias sociales y las carencias que todavía sufren campesinado sonaba tan falso como su interpretación peliculera de revolucionario marxista fue el cabecilla visible de las Faripé una vez muerto Gentil Duarte pero no es ningún líder histórico no es político sino narcotraficante y no posee carisma para concitar la sumisión de toda la organización los otros comandantes le dijeran que figure como jefe porque le conviene mantener la fachada de la negociación mientras amplían sus dominios y operan tranquilos los negocios ilegales el propio Mordisco no traspasará su limitado poder o lo matarán cualquier día y ponen a otro una vez muerto Santrich, Gentil Duarte, El Paisa o Romagna no quedan nombres de temidos criminales que el país tenga en mente y como la creación de Mordisco es reciente lo pueden sustituir sin problema salvo que el gobierno siga alimentando su falsa imagen del líder guerrillero político amante de la paz y lo protejan mandándole a Venezuela como Antonio García o Iván Márquez